Hola, mi nombre es Jessica Navarrete y soy la coordinadora de programas del Centro Laboral. Estoy aquí para hablar sobre la solicitud de desempleo en Nebraska. Debido a COVID-19, el proceso de desempleo ha cambiado y queremos asegurarnos de que tengan la información correcta. El primer paso es conocer el proceso. Número 1. Colecte sus documentos por adelantado. El sitio web del Departamento de Trabajo de Nebraska tiene una lista de todo lo que se necesita para presentar su reclamo. Número 2. Presente una solicitud lo antes posible. El estado de Nebraska ha renunciado a los tiempos normales de espera y los requisitos de búsqueda de trabajo. Debe presentar su solicitud tan pronto como pierda su trabajo o se reduzcan sus horas. Y luego asegúrese de volver a presentar la solicitud cada semana para continuar con sus beneficios. Número 3. Los trabajadores que trabajan por su propia cuenta y los contratistas independientes pueden obtener beneficios. En circunstancias normales, los trabajadores que entran en esta categoría no pueden recibir beneficios de desempleo. Pero bajo el nuevo programa de asistencia temporal, puede y debe presentar una solicitud. Deberá presentar un reclamo regular incluyendo la mayor cantidad de información posible. Puede enumerarse como empleador o como nadie. Inicialmente su reclamo será negado, pero será redirigido y revisado automáticamente para esta nueva asistencia. Número 4. No se desespere. El Departamento de Trabajo de Nebraska ha procesado más reclamos en el último mes de lo que normalmente hacen en un año. Debido a eso, los tiempos de espera para obtener sus beneficios son de hasta 28 días. Pero se le pagará el monto total hasta la fecha de su desempleo. El Estado incluso ha renunciado al periodo habitual de espera de 7 días para recibir sus beneficios. Número 5. ¿Qué pasa si lo niegan? Debe apelar de inmediato por correo electrónico, fax o correo. Una apelación debe incluir el motivo de la apelación, su número de seguro social, la identificación de determinación que figura en su carta de rechazo, el empleador y su firma. Se le asignará una fecha de audiencia para presentar su caso. No se necesita un abogado para este proceso, pero busque ayuda si la necesita. Número 6. No está solo. Puede comunicarse con su senador estatal para obtener ayuda. El personal unicameral está ayudando a los mandantes con sus reclamos y respondiendo a sus preguntas. También pueden comunicarse con nosotros, en el centro laboral, si tiene problemas o preguntas. No se trata solo de conocer el proceso, sino que también debe de conocer sus derechos. Con la ley de Federal Care, se promulgaron ciertos cambios al desempleo. 1. Los trabajadores que reciben desempleo recibirán $600 adicionales por semana, además de los beneficios estatales. Recibirán esta cantidad por hasta 4 meses hasta el 31 de julio. 2. En circunstancias normales, los trabajadores pueden recibir hasta 26 semanas de beneficios de desempleo. Con el nuevo programa, los trabajadores pueden recibir 13 semanas adicionales de beneficios de seguro de desempleo a la tasa estatal regular. Número 3. La asistencia de desempleo pandémico expande al desempleo a aquellos que tradicionalmente no son elegibles para recibir estos beneficios. Es decir, aquellos que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes, aquellos con un historial laboral limitado y o trabajadores por encargo. Si todavía está empleado, pero sus horas se han reducido debido al COVID-19, puede solicitar lo que se llama compensación de tiempo corto, una forma de desempleo para compensar estos salarios perdidos. Y finalmente, según estas nuevas pautas de COVID-19, solicitar y recibir beneficios de desempleo no pone a un individuo en riesgo de ser considerado un cargo público. Esto es especialmente importante para aquellos que solicitan la residencia permanente o la ciudadanía. Otros programas que no están sujetos a la regla de cargo público incluyen CHIP, Head Start, alivio de desastres, programas de almuerzo escolar, WIC, asistencia energética o despensas de alimentos. Eso es todo. Nuevamente, si está desempleado o sus horas se han reducido, solicite el desempleo. Y si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 402-933-6095. Gracias.